He mantenido distintas reuniones con los sectores empresariales de esta ciudad, tanto con la CELE, como el CEL, como la Cámara de Comercio, para abordar y analizar la situación a la que nos enfrentamos, no solamente durante este periodo de decreto de alarma, sino cómo vamos a afrontar el día después, que es realmente importante. Coincidimos prácticamente en lo que es la diagnosis y también en las propuestas y las soluciones que debemos abordar en colaboración conjunta, porque somos conscientes de que debemos hacerlo conjuntamente y en ese sentido, desde la Administración, vamos a impulsar y fomentar campañas de promoción, tanto en el sector turístico como en el sector comercio y también como en la ayuda y colaboración en la venta del comercio electrónico. Así como seguir implementando y de alguna manera actualizando aquellas medidas que ya fueron anunciadas al principio desde el punto de vista de materia tributaria que el Ayuntamiento ejerce sobre estos establecimientos y negocios.